El presidente de la Nación presentó en San Fernando un nuevo programa de Precios Cuidados para el Sector de la Producción. Además, señaló, cuando uno gana mucho y otro es poco, eso no es una sociedad, es una estafa. Los que piensan que la Argentina es un país para pocos, están convencidos que es mejor negocio tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen. Y así potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron o construyeron evadiendo impuestos. En una sociedad se supone que todos ganamos lo que nos merecemos. Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad, eso se parece más a una estafa. Y la verdad nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vivido en los últimos cuatro años. Vinimos a ser otro país. El capitalismo necesita de gente que compre, que consuma. Y para eso surgió el Ahora 12 en tiempos de Axel y en tiempos de Augusto. Y efectivamente fue tan exitoso que no se animaron a borrarlo de la escena, pero lo empequeñecieron, lo hicieron casi inviable, para que nadie vaya a pensar que se beneficiaba por una medida de otro gobierno. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores. Eso sí nos da mucha vergüenza. Y nosotros no somos eso.